Muy chiquitita, ándale mamacita Pero es que no aguanto más, este amor me calcina Me nace del corazón y el corazón me domina Y usted me ha enamorado, quiero decirle mil cosas Que no hace poquito tiempo, sintiendo estoy por usted Quiero beber de sus labios, el agua de amor divina Tomarla de beso en beso, me estoy muriendo de sed Me nace del corazón y dile que usted es mi vida Que no hace vivir sin un té, que no hace vivir sin un té Disculpe y que se lo diga, pero es que no aguanto más Este amor me calcina, me nace del corazón y el corazón me domina Y usted me ha enamorado, quiero decirle mil cosas Que no hace poquito tiempo, sintiendo estoy por usted Quiero beber de sus labios, el agua de amor divina Tomarla de beso en beso, me estoy muriendo de sed Y usted me ha enamorado, quiero decirle mil cosas Que no hace poquito tiempo, que no hace poquito tiempo, sintiendo estoy por usted Quiero beber de sus labios, el agua de amor divina Tomarla de beso en beso, me estoy muriendo de sed Quiero sentir sus besos, sus manos que me acaricien Quiero comprobar que vivo, no quiero morir de amor Hasta que escuche su boca, decir que me quiere mucho Y que ese amor que usted siente Y nace de corazón Y nace de corazón Y nace de corazón